Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... Elmo sabe dónde vives Dulce o consulta psicológica Bueno, pues esos dos compañeros sí la necesitan muy urgentemente, aunque uno pues más o menos ya lo superó Pero pues el otro sí la necesita muy urgente Es bien, el impreso en Mike corriendo para despertar a Kurokiri y Shirakumo No hombre, te voy a ganar, te voy a ganar, vamos a lograr despertarlo Ya sea que se vuelva bueno o malo Aunque mi duda sería, ¿por qué lo quieren despertar? Yo y los pibes huyendo del ataque de Shigaraki, no hombre, con cara de... Corre carnal, que de aquí nos salimos bien carnal Aparece este vato que parece waifu, pero no lo es y controla el hielo El men de teorías lojas es el hermano de Rei, o sea, es el pariente de los Todoroki Bueno, si puede, puede, a lo mejor y llegas a ser pariente Pero lo dudo Mosho y no sería como tal de los Todoroki Sería de la familia de la esposa de este, pero no sería Todoroki como tal Tengo más relevancia que muchos personajes La furraltota, no hombre, es que... Está grandote, carnal, con eso ya llama la atención Shigaraki, despierta, copia pirata de Reiner Gigantomaquia, por el sucesor Hombre, con... con este compañero despierto Ahora sí, ya bailó todo Dos de noviembre, armar el arbolito, no hombre Las tiendas de... las tiendas, todas las supers Ahí de que ponen ya la de Santa Claus Bajo y Rodolfo Red Un día que no sé qué Van a poner ya las canciones bien navideñas, carnal La UA nos hizo amigos Y el gusto por las waifus nos hizo hermanos No hombre, estos compas sí son Si se hicieron verdaderos panas a causa de las waifus Oye, Tutsuyu, ¿cuántos hijos quisieras tener? Mmm, quizás unos 4 o 8 niños Que nunca me verás con una tropa de mocosos en mi cara o la de Tutsu Oigan, ¿cuando termine la graduación quieren tener hijos? No hombre, preguntándose todo eso Ah, pero algunos años después ¿Recuerdas lo que decías en la escuela? Ni lo recuerdes, no hombre A veces lo que dices de que no ibas a hacer en la escuela Que decías, no, nunca voy a hacer esto Y esto lo terminas haciendo Y así le pasó a varias de mis compañeras Y pues yo pensando de que iba a terminar de estudiar a los... A los 24 o 25 Ah, hombre, carnal A los 23 o 22 Pues esa idea se fue... Se fue de sabático hace dos años Shoto divirtiéndose junto a sus amigos Haciendo las actividades que no pudo hacer en su infancia Nah, hombre, ese Shishoto recuperando el tiempo perdido ¿A poco no, raza? Jamás me había sentido tan vivo Qué bien, porque ahorita te nos vas a petotear Ah, tranquilos Luego lo revive el Horikoshi Porque no lo puede mantener tieso Porque la neta le teme al éxito Aizawa No, no tengo retoño favorito A todos los tengo mucho cariño por igual El cuarto de Aizawa, no, hombre Eri en un marco de oro El Shinso, o como se le llame Nah, hombre, ahí igual en su marco grandote Y a la clase, pues un poquito más chiquito El One for All ¿El One for qué? Endeavor Diosito, soy yo, no, hombre Cuando hay con cara de Me viene buscando a mí Horikoda Haciendo que respetemos y admiremos A los personajes olvidados Sin tan solo un capítulo Nah, hombre Haciendo de que los personajes olvidados Sean unas tremendas bestias Unas tremendas máquinas El Papa de Coda Viendo como a nadie quiere con la mutante Quítense yo si le doy No, hombre Ese compa ahí con cara de Alejenla que le hago hijos Nah, hombre Vemos esta batalla de estos dos pibes Que se endurecen Nomás de que uno plateadito Y uno forma color piel No, hombre Parece batalla de Metapods Y la neta Sí parece, ¿no? Así que sí parece la batalla así de Metapods Nomás de que Estos sí se dan sus guamazos, ¿no? Como el Metapod ahí de que Endúrécete Endúrécete más, carnal Hombre Esas sí son batallas legendarias A Isawa y Mike Siempre dejan un espacio para Shirakumo Nah, hombre Los amigos nunca se olvidan Dicen ahí los pibes Pero pues a mí ya me olvidaron Mis compas Así que, bueno Sí se le podría decir que tenía compas Pero pues Ni modo La vida sigue Ni siquiera nos dijiste antes de irte Y ahora ¿Qué puedes hacer? Lo que quieras Todos a tu alrededor Comienzan a aparecer extras, ¿eh? Sí Bueno, pues técnicamente Tienes razón Son extras No son personajes principales Para empezar La amistad más infravalorada De Boku no Hero Academia Bueno, estos dos pibes Nomás se conocieron Y parecen uña y mugre Carnal Estos compas Así Inseparables Bro, Spinner Tuve un pasado muy difícil El pasado difícil de Spinner Jugar solo Y ser insultado online No, hombre, pues cada quien tiene su pasado Así que Cada uno considera su pasado como quiera ¿League of Legends? Sí, he jugado ese Aunque solo lo he jugado de un modo solo Cuando ahora entiendes el por qué lo llaman Liga de Villanos Bueno, pues solo sabemos de que Y oficializamos de que League of Legends Causa gente tóxica o gente maligna Cualquiera de los dos El resentido con la sociedad Oh my god, es Rubius El que siempre se supera a sí mismo No, hombre, tremendo, pibe Tremendo Se nota ahí la superación Se nota ahí de que Quiere salir adelante en la vida ¿Por qué las mujeres viviremos más que los hombres? Ni de amiga Entonces el plan es de que Mientras me peleo con el tipo Que puede destruirme De un toque Ustedes me cubren desde lejos Sí, todo calculado No, hombre Lo bueno de que lo tenían planeado, eh Como que casi no se nota De que quieren deshacerse del Deku Los villanos están siendo humillados Por los héroes No, hombre El maquia Bien dormidito Ah, pero después de llegar aquí su patrón No, hombre A despertarse, no, hombre Es que dice el maquia Hasta que no Hasta que no esté activo el patrón Yo no le entro a la chamba Menos mal Shigaraki maquino a Deku Su rival en traje de héroe Y no desnudo Como ocurre en otros animes Bueno, es que el Shigaraki No lo ve de la forma De la forma que lo ven los otros Los otros villanos A sus rivales Los hojasos En esta temporada de anime Invierno 2022 No, hombre Estos sí son hojasos Y no nomás los del Shigaraki El del personaje de Blue Luck Y de la poderosa Anja No, hombre Estos sí son hojasos Pero mamalones Adol se preocupa Y empieza a extrañar su poder En el que en este momento Está siendo utilizado Por Shigaraki Para hacer el mal Bueno, pues Mínimo está usando Se está siendo usado Su poder para algo Así que Que no se queje Ver a Deku Va a lanzarse por edificios En este capítulo No, hombre Me recuerda El Spider-Man Este compa Es el mismísimo Spider-Deku Todo un poder Este compañero Pero amanezcamos juntos Y volvamos a clase Gente que no sabe Bien feliz de la vida Gente que sabe Pues bueno Ya varios sabemos Cómo terminará esto Shigaraki ¿Cómo volvamos a ser héroes? Ni siquiera sé quién eres Bueno, Shirakumo Ahora sí que A menos de que sea Por poder del guión o algo No creo que lo vayan a recuperar Porque se supone De que ahora sí que Lo único que es de Shirakumo Es el Es el puro cuerpo Pero el compa Ahora sí que ya está Más petateado Que mi abuelito Tuve seis flashbacks En un episodio Primera vez No, hombre Ese Naruto A puro flashback Descubrió su vida entera Conoció a sus padres Vivió un Una línea alterna Donde sus padres Estaban vivos No, hombre Ese Ese Naruto Sí tuvo Sí tuvo buenos flashbacks Oh, qué épico El héroe samurai Me pregunto si veremos Más de él Ah, no Olvídenlo Se retira el final del arco Bueno, pues Es que ya estaba ruko Carnal Ese compañero No les iba a durar Mucho que digamos Para cuando Lucho por los civiles Y su seguridad Pero más de la mínima oportunidad Me echan la culpa de todo Como si yo hubiese Iniciado la guerra Y me tachan de heraldo Por The Art For One Solo quiero dormir cinco minutos No vale la neta Así, carnal Ahí con cara de A ver Si no quieren Que los defienda Entonces yo me voy Y ahí arréglenselas Como puedan Si los destruyen No es mi asunto Y ahí vas a ver Que después van a andar diciendo ¿Dónde está? ¿Por qué no nos ayudó? Deku cuando hay que hablar de amor No hombre No sabe nada Ah, pero Deku Hablando sobre héroes Y almohad No hombre Y con cara de Conozco todo el conocimiento Que se requiere Si se los gustos furros Y los gustos furros No hombre La neta Si hay de gustos a gustos Mi pana Como dijo Vladimir Una manuela Y a dormir Insomnio Deudas Y preocupaciones Bueno Ayer lo único Que me preocupaba Es el hambre Porque nunca me llegaron Mis tacos Tener juguetes de Almaid No hombre Tremendo Tener el poder de Almaid Uff Tener el ADN de Almaid No hombre Ese Deku es tan fan De que Literalmente Es de los fans Este bien ¿Cómo se dice? De los fans locos Que hasta Consiguen un cabello Intentan conseguir un cabello De su ídolo Y lo lamen Le hacen lo que quieran Al cabello Vato Como cuando ya pasó Halloween Y día de muertos Y ves que un muñeco Sigue colgado En la casa del Ay carijo Como que ese era Ese no era Bait carnal Mi abuelo peleando Contra el diablo En el cerro No hombre Y por lo visto Parece que está ganando Mi abuelito Un personaje histórico Existe Como fue en realidad No hombre Una persona muy seria Y pues No tenía mucho Mucho destacable Como según Fue Según este Record No hombre Tremenda bestia Para las batallas Ah pero Como fue según Fate No hombre Tremenda waifu Carnal Como que esos compas Lo hacen mucho waifu ¿No? El villano Con el pasado Más trágico Así es Hablo de Yankl Criminal No hombre Si compa Pues la neta Yo no sé Su pasado Carnal Como cuando el fetichista De manos Te empieza a humillar Eres una vergüenza Para la naturaleza Bueno pues Depende Carnal Si estamos hablando Del alma Y de actualmente No tiene derecho Para decirle eso Pero si es el mamadísimo A lo mejor Y si Y recuerda No vayas en contra De Shigaraki Que te puede robar El ofa Y desintegrarte Que me agarre Aguamazos Con Shigaraki Anotado No hombre Si compa Parece que lo que le dicen Le sale por una Entra por una oreja Y le sale por la otra Que cabello Que figura Oh dios mío Es guapísimo No hombre Aunque es villano Si tiene lo suyo Tiene su encanto El pibe Tiene 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 con queso Las quesadillas El compañero Y pues bueno Hasta aquí termina Este video Y recuerden Que si quieren Más videos Como este Dejen su poderosísimo Like Y suscríbanse Para más contenido En este canal Recuerden Que estamos Muy cerca De llegar A los 100 mil Suscriptores Y esperemos Llegar Antes de que termine El año Así que pues bueno Chicos Y nada más Que decirles Pues nada Yo soy Duplex Y nos vemos En el siguiente video De memes Prox Y recuerden De que Pues la verdad Ya se me olvidó Lo que les iba a decir Así que pues bueno Chicos Y nada más Que decirles Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Y adiós Bye Y el que no deje Su like El que no deje Su like El que no deje Su like No va a tener novia No va a vivir Una vida feliz Y no va a ser feliz En la vida Y sobre todo Si no dejas Tu like Dekun Dekun No te va a querer Y no vas a conseguir Alguna waifu De peluche O algo Que tú quieras En esta vida Así que deja Tu like Carnal Subtitulado por Jnkoil